Déjame decirte La foto que subiste con él Decirte que era tu cielo De bello te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron De bello te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí me vieron Déjame decirte Sé que el que te trata bien Que es un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se cumpla con nada Míntela a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando me llamen me ignores Si después de mí ya no habrá más amor Tú y yo fuimos uno Le hacíamos añunado en el desayuno Fumaba malo y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganaba ninguno Si me preguntas quién tiene la culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, por favor, no interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Cómo te va de bien Puede que no te haga falta na Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con atentirte Soy el que te trata bien Que soy un caballero Pero si uno que me hará que yo llegue primero No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Y este es tu grupo Barriera Boys Música 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 Gracias por ver el video.